¡Hola! Yo soy Moro Love y te doy la bienvenida a este canal perfumístico. Si sos nuevo y te gusta el contenido, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo videos. También los quiero invitar a mi canal de vlogs que se llama Moroblogs y va a estar en la cajita de descripción. Y recuerden que estamos de sorteo en el canal, finaliza el 5 de octubre, así que voy a estar dejando el link en la cajita de descripción para los que quieran participar. Ya dicho todo esto, ¡comencemos! Hoy les traigo mis 5 mejores perfumes de catálogo. Este video es muy pedido por ustedes y espero poder complacerlas. Estoy anotando todos sus pedidos así que pronto van a estar en el canal. Y bueno, vamos a comenzar con el video. El primer perfume que tengo para mostrarles y recomendarles de los mejores que yo tengo de catálogo es este de Avon y se trata del Femme. Esta fragancia es un perfume floral frutal que se lanzó en el 2014. Como pueden ver, su botella es hermosa. Me gusta mucho el diseño de la botella. El líquido es rosa. ¿Está como un poquito más claro? Ahí. Pero es rosita. Es elegante. Me costaba abrir. Es elegante. Es fresca. Yo la siento una fragancia versátil. Porque la podés utilizar en cualquier momento. Tanto de día, como de tarde, como de noche. Pero es muy buena como para una salida. Es exquisita. Es más, yo la he utilizado y me encanta. Tiene una fijación increíble. Este perfume me dura alrededor de unas 7 horas o un poco más. Es increíble. Por lo menos en mi pH con mi piel hace una química muy buena y me encanta. Lo tengo hace más de dos años y me encanta. Se los recomiendo. Este perfume lo compré hace mucho. Hace más de dos años. Y lo llevo gastadito bastante. Pero tengo porque me dura en la piel. Es muy bueno. Además parece una fragancia de los importados porque por su aroma, tiene estela, muy buena fijación. Tiene notas de salidas de pomelo rosado, ciruela y violeta. Notas de corazón, jazmín, orquídea silvestre y magnolia. Y notas de fondo, ámbar, durazno, notas amaderadas y almizcle. Como pueden notar es una fragancia dulce, fresca, me encanta. Se las recomiendo. Si tienen la oportunidad de probarlo, este es exquisito. En segundo lugar, la fragancia que tengo para mostrarles es esta de Millanel. Y se trata del Love Love. Este perfume es exquisito. Es floral frutal. Y tiene notas de salidas de frambuesa, pera y bergamota. Notas de corazón, jazmín, rosa, heliotropo y naranja. Notas de fondo, patchouli y bengui. Es dulce, es frutal. Se le siente mucho a las frutas. Es ideal para el día a día. Yo lo he utilizado también en salidas. Me gusta mucho. Y su fijación en mí es de 5 horas. Miren la botellita. Es un perfume bastante económico. No sé su precio actual. Lo tengo hace bastante, por lo menos hace más de 2 años también, como el Femme. Ya me queda poquito. Pero me encanta. Qué rico que es este perfume. Cuando se me termine lo voy a volver a comprar porque me gusta mucho. La estela es alrededor de 2 horas aproximadamente, por lo menos en mí. Y me gusta. Yo me lo siento. Es fresco. Es dulce. Me hace sentir joven. Siempre les digo, las fragancias frescas, dulces, me hacen sentir, no sé, me dan alegría. Y este perfume es lo más. Se los recomiendo. En tercer lugar tenemos a Vaguez con el perfume Flower Bomb Nectar. Esta imitación que es excelente es exactamente igual al original. El original se lanzó en el 2018. Y esta fragancia de Vaguez la lanzaron en el 2019. Es una fragancia reciente de Vaguez. Que es exquisita, muy bien lograda. En mí dura 5 horas. Tiene estela. Tiene muy buena proyección. Es un perfume que de verdad me sorprendió. Y por ser de catálogo es fenomenal. De verdad se los recomiendo. Si lo pueden probar. No es muy caro. Creo que están alrededor de 500 y pico de pesos. Me encanta. Me encanta. Y además que es dulce. Es floral. Les voy a decir las notas. Porque tengo sus notas acá. Perdón. Es oriental floral la fragancia. Tiene notas de salidas de casis, bergamota y pólvora. Que es la nota que más se le destaca. Que se le siente al principio en su salida. Como bien lo estamos escuchando. Que en su salida tiene la pólvora. Pero esa nota se le siente. Está bien marcadita. Y es como que al principio me hacía como doler la cabeza. Ahora ya no. Ya ahora la verdad que es como que me acostumbré. Y por suerte no me hace doler la cabeza. El original también. Pero por suerte no. Notas de corazón. Jasmine Zambac. Flor de azar del naranjo. Y osmanto. Y notas de fondo. Patchouli. Abatonka. Vainilla. Y benshui. Notas dulces. Es exquisito. Es ideal para salidas de noche. Porque es una francia dulce. No es empalagosa. Pero hay que ponerse con moderación. Un poquito. Porque es bastante fuerte el perfume. Es igual al original. Pero por ahí un poquito más suave que el original. Pero es fuerte. Así que con moderación al aplicarse esta fragancia. Porque les puede llegar a hacer doler la cabeza. Me encantó. Así que se los recomiendo. En el cuarto lugar tenemos a Ilia Secreto de Natura. Es una fragancia floral frutal. Que se lanzó en el 2018. Y les voy a decir sus notas. Tiene notas de salidas de pera, mandarina, ciruela y uva. La ciruela y la uva son esas notas que hacen presencia. Y están casi en todo, en todo el transcurso y la proyección del perfume. Tanto en su salida, en su corazón, en el fondo. Cuando seca son las notas que más se destacan en este perfume. Súper dulce. Notas de corazón, fresia, orquídea, jazmín, lirio de los valles. Y notas de fondo, abatonca, cedro, sándalo y café. El café también. Café, uva y ciruela. Ese grupito de notas hacen que este perfume sea exquisito. Dulce, gourmand. Me encanta. Es súper dulce. Pero si les gustan los perfumes que huelan a uvas, a ciruelas. Este les va a encantar. Y se les siente el café. Es muy elegante. Dulce. Es ideal para la noche. Tiene una fijación increíble. A mí me dura alrededor de 6-7 horas. Tiene muy buena estela. Tiene buena proyección. Me encanta. De verdad, lo tienen que probar. Yo lo compré en lanzamiento. Pero cada tanto lo ponen en oferta. Así que aprovechen si les gustan este tipo de perfumes. Huele exquisito. Se nota que me gusta. Así que este es el cuarto perfumito. Por último, en el quinto lugar, tenemos este perfume de Natura. Es el Ecos de Castaña. Miren qué bonita su botella. Y lo llevo por acá. Bastante. Lo tengo hace bastante. Y es un perfume delicado. Muy femenino. Es dulce. Es exquisito. Este perfume es como... Te relaja. Es tan suave. Tan delicado. Elegante. Tiene una fijación increíble. A mí me dura alrededor de 6-7 horas. Es increíble. Y además se le siente la castaña. Pero es tan suavecito. Tiene como un aroma a... Aroma bebé. Atalcadito. Es un... No sé cómo explicarles. Es un aroma exquisito. No es tan conocido... No se siente en todos los perfumes este aroma. Es un aroma que se destaca. Está bueno. Porque es original el aroma. Es original y me gusta mucho. Es uno de mis preferidos de Natura. Me encanta. Me encanta. Y lo cuido porque me gusta mucho. Así que este perfume, si tienen la oportunidad de probarlo, no se van a arrepentir. Es súper elegante. Es ideal para cualquier temporada. Porque es tan suave. Es dulce, pero no es empalagoso. Es suavecito. Puede ir perfectamente para el verano, para la primavera, en invierno, en otoño. Porque no deja de ser una fragancia dulce. Pero en la piel queda suavecita, talcadita. Y tiene una proyección. Yo me lo siento cuando utilizo este perfume. Me lo siento muchísimo. Tiene una estela increíble. Y me quedo sorprendida porque no me pasa con todos los perfumes de que me lo sienta. Obviamente el olfato se acostumbra. Entonces nosotros dejamos de sentir nuestro perfume. Pero este cada tanto me lo siento y me encanta. Yo me pongo feliz cuando me siento en los perfumes. No sé si a ustedes les pasa. Déjenme dicho en los comentarios. Me gustaría saber. Yo soy de las personas que me gusta sentirme el perfume. No sé por qué. Y a veces me enojo cuando no me lo siento. Y por eso soy... Creo que por eso soy de ponerme mucho perfume. Soy de aplicarme bastante. Y por eso me duran poco. Y ustedes ven que me bajo las botellas y me dicen Pero Moro, ¿cómo te terminaste tanto? Porque soy una loca, loca de aplicarme mucho. Súper lindo. Se los recomiendo. Y este es el último que tengo para recomendarles. Y eso fueron mis 5 mejores perfumes de catálogo. Espero que les haya gustado. Déjenme dicho en los comentarios si ustedes tienen alguno de estos perfumes. Si les gusta. Cuánto les dura. Si también para ustedes son sus favoritos. Todo. Todo lo que quieran decirme me lo dejan dicho en los comentarios. Y recuerden que si les gustó el video regálenme su like. Y también recuerden lo del sorteo que va a estar el link en la cajita de descripción para los que quieran participar. Gracias por estar siempre del otro lado. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.